Les doy la más cordial bienvenida entonces a todos los participantes de Atención Primaria Sección 6, ¿cierto? Estoy perdida en la vida. A nuestra clase número 8. El día de hoy, como ustedes saben, y como lo habíamos comentado el día de ayer, nos corresponde realizar una actividad formativa, ¿verdad? Esa actividad formativa está asociada a lo que es cadena de frío, que es lo que nosotros hemos visto hasta la FETA. Les había comentado también que faltaba una información respecto de la prueba de citación el día de ayer, ¿se acuerdan? Ya, subí el PPT, vamos a revisarlo ahora para vuestro conocimiento. Ese PPT cuenta con dos diapositivas de información y el resto son diapositivas que están asociadas a imágenes para complementar la información anterior. Luego que revisemos el PPT, vamos a formar los grupos de trabajo para que realicen la actividad. Importante dos cosas. La primera, que me recuerden para pasar la lista, vamos a darle el espacio hasta las 15, a sus compañeros para que ingresen, para que no se queden ausentes. Y lo otro es que recuerden que las actividades son en grupo. Vale decir que todos tienen que trabajar, ¿ya? Ay, es que yo estoy un poco perdido porque como no he venido a clase, entonces no sé lo que hay que hacer y mejor me quedo callado o callada y no hablo en clase para no interrumpir al resto. Eso es comodidad mental. Por favor, pónganse las pilas, recuerden que tenemos que empezar a aprender a trabajar en equipo, ¿ya? No nos quedemos sin hacer las cosas por miedo a equivocarnos. Eso sí que no. Entonces, ¿hasta aquí estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Existe alguna pregunta que yo pueda solucionarles, alguna duda que pueda solucionarles en relación a lo que hablamos recién o que les comenté recién? No. ¿No? Perfecto. Hola, Clarito. Bien. Hola, profe. Hola, hola. ¿Cómo dice la cueca? Y nos arrancamos con esta patita. Vamos a partir de entonces. Un mensaje, la Marcela Barca dijo que no iba a poder ingresar hoy día. ¡Oh, mala cosa! Así que, te lo digo. Ya, muchas gracias por avisármelo. Ya, te lo agradezco. Sí, porque si no va a estar, mejor tener la claridad al tiro respecto del tema. Ya. Profe, usted tiene valor de internet o el mío. Lo escucho como pegada. Yo veo bien, por ejemplo, a Cita Claudia Villa que se está moviendo. No sé si alguien tiene problemas para escucharme. No, profe. Yo la escucho bien. Yo la escucho y la veo súper bien. Bueno, entonces, mi hijo, profe. Era un problema local nomás entonces, mija, porque a mí me ven bien. Profe, disculpe. No se preocupe. Está bien. Ok, vamos a revisar entonces. Yo ayer les comentaba, voy a apagar mi cámara igual, por el tema de los recursos de internet. Les comentaba ayer entonces que nosotros teníamos que realizar ciertas actividades para poder mantener lo que es la cadena de frío. Habíamos conversado sobre los grados de temperatura, la conservación de las vacunas que estaba asociado a los grados de 2 a 8. Habíamos conversado también respecto del rango de seguridad que se generaba, que se utilizaba para las vacunas, que era el de seguridad de 4 a 6, el de conservación de 2 a 8. Y habíamos comentado ayer o habíamos revisado ayer lo que era la técnica de limpieza del refrigerador, de acciones frente al corte de luz no programado, ¿verdad? Y también sobre el armado de termos. Además revisamos cómo se realizaba el registro de las vacunas en las planillas. Les había quedado pendiente revisar la prueba de agitación y el registro de las vacunas. Aquí es donde nos vamos entonces. La prueba de agitación. Cuando nosotros vamos a vacunar a algún lado, vamos con nuestro termito de vacuna, por ejemplo, un colegio. Y no nos fijamos y dejamos nuestro termo de vacuna puesto sobre la camilla con el sol directo encima. Cuando nos vinimos a dar cuenta, fuimos a revisar y el termómetro marcaba 7.8 grados, por ejemplo. Nosotros decimos, ¿habrá sido o no habrá sido que se perdió la cadena del frío? Nos entra la duda, claro, porque si bien está cerca, del límite de los 8 grados, no sabemos si llegó a tener los 8 grados o más de 8 grados y luego bajó. Frente a cualquier sospecha, chiquillos, de pérdida de temperatura de cadena de frío, frente a la sospecha, por más mínima que sea que usted tenga de que no estuvo dentro de los rangos de temperatura de conservación, en este caso 2 y 8 grados, usted lo primero que tiene que hacer es suspender la vacunación. Ya, si usted sospecha que se perdió la cadena de frío, suspenda la vacunación. No se haga el leso o la lesa y diga, ay, ocupemos estas últimas vacunitas y después vemos y parece que no pasó nada. Frente a cualquier sospecha, se suspende, porque recuerden ustedes que están administrando un producto biológico, ya, que necesita la estabilidad de temperaturas para poder generar una respuesta inmune en el organismo. Si no, usted va a estar administrando una agüita de las carmelitas, es decir, un elemento sin ningún efecto en su organismo, y además puede que potencialmente esté causando más un daño que un beneficio. Suspendemos la vacunación entonces y nos devolvemos con nuestro termito de vacunas al vacunator. Cuando usted suspende un proceso de vacunación en un colegio, tiene que dar aviso inmediatamente a la persona que los contactó. ¿Sabe qué? Tuvimos una dificultad, al parecer perdimos cadena de frío en las vacunas, no podemos administrarlas en estas condiciones, por lo que nos vamos a devolver al CESFAM, al vacunatorio, vamos a ustedes a enviarles una comunicación para poder reorganizar las vacunas. El día que ustedes puedan, el día que nosotros podamos, conseguimos las vacunas y venimos a vacunar. ¿Vale? Suspendemos las vacunas y nos vamos entonces a nuestro vacunante. Una vez llegados al vacunatorio, tenemos que considerar que en todo el camino, desde que yo sospecho que perdí la cadena de frío hasta el momento que llego en el vacunatorio, siempre tengo que velar de todas maneras, sí o sí, igualmente, con que la cadena de frío se esté manteniendo dentro del termo. Independiente que yo haya pensado que se perdió la cadena de frío, dentro del termo, igual tengo que mantener la temperatura entre 2 y 8 grados, ¿entiende? Sí, profesor. Ya. O sea, sí o sí, tengo que ir con el termo igual entre 2 y 8 grados, independiente de si antes se perdió o no la cadena de frío. Igual voy entre 2 y 8 grados con el termo adentro. Ese termo llega a vacunatorio. Lo que hacemos es, dependiendo de la hora que sea, ¿cierto? Si son las 3 de la tarde, ya, yo espero a que sea la hora del cierre del vacunatorio antes de realizar la prueba de agitación. Si no, si son las 9 de la mañana, voy a tener que realizar la prueba de agitación igual. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago en este caso? Llego al vacunatorio, se supone que en el vacunatorio hay alguien que está vacunando normalmente, hasta poniendo las vacunas del PNI igual. Yo salí como elemento extra vacunar. ¿Ya? Yo que salí como elemento extra vacunar, vuelvo al vacunatorio, me percato de que mi termo se mantenga entre 2 y 8 grados y voy a armar un termo de vacunas. Voy a sacar las unidades refrigerantes del congelador, voy a dejarlos bajo el chorro de agua, voy a hacer la limpieza de mi termo, seco las unidades refrigerantes, las posiciono en las paredes del termo, pongo mi cartón aislante, pongo el termómetro de alcohol al centro, cierro la tapa, espero 20 minutos, luego de los 20 minutos abro el termo y verifico temperatura y cadena de frío. Se obtuvo la temperatura y cadena de frío, está en 5 grados o 6 grados, ok, está dentro de la temperatura. Voy a abrir por única y exclusiva vez el refrigerador de vacuna y si la vacuna que yo sospeché que perdió cadena de frío mientras estaba en el colegio es una vacuna 3 vírica, por ejemplo, yo cuando abra el refrigerador voy a sacar una vacuna 3 vírica. Si yo sospecho que voy, no sé, yo fui a vacunar solo DTP al colegio y sospecho que se perdió cadena de frío, voy a sacar del refrigerador una vacuna DTP. Es decir, cuando yo abra el refrigerador de vacuna, voy a sacar una vacuna de iguales características que la vacuna que yo sospecho que perdió su cadena de frío. ¿Se comprende? Sí, 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 ok, voy a sacar del refrigerador la vacuna que es exactamente la misma que yo sospecho que perdió cadena de frío. Esta vacunita, que yo creo que perdió cadena de frío, va a llamarse vacuna o, claro, vacuna de control. Este va a ser nuestro control. La vacunita que estaba dentro del termo que yo sospecho que perdió cadena de frío va a ser la sospechosa, sospechosa, y esta de acá, que saqué del refrigerador, es la de control. Tengo mi termo previamente preparado, el termo con el que fui a vacunar lo dejé a un ladito, está con cadena de frío sin problema, ¿sí? Voy a agarrar mi vacuna sospechosa y mi vacuna de control y las voy a agitar. Agité ambas vacunas, ¿sí? Las tengo agitaditas. Estas dos vacunas, tanto la sospechosa como la vacuna de control, voy a ponerlas dentro del termo que preparé hace poquitito, que está con la temperaturidad. La voy a dejar dentro del termo, voy a tapar y voy a esperar 30 minutos. Luego de esos 30 minutos, voy a abrir el termo, voy a sacar ambas vacunas, y aquí es donde viene la observación. Si ambas vacunas, tanto la sospechosa como la vacuna de control, que eran exactamente las mismas, misma vacuna, todo igual, eran las mismas, están con las mismas condiciones, son idénticas actualmente, ambas están homogéneas, no tienen diferencias entre sí, quiere decir que no se había perdido la cadena de frío. Por el contrario, si luego de sacar estas vacunas del termo, me doy cuenta que mi vacuna sospechosa, luce distinta a la vacuna de control, voy a considerar entonces, que sí hubo pérdida de cadena de frío. Siempre consideremos, que tanto la vacuna sospechosa, como la vacuna de control, deben tener las mismas características. Si usted sospecha que 3 vírica perdió cadena, utilice 3 vírica de control. Si usted sospecha que fue BPH la que perdió cadena, debe tener una BPH de control. ¿Se comprende? Sí, profe. Esa es la prueba de agitación. Se utiliza entonces para poder verificar o revisar, si es que acaso efectivamente se perdió la cadena de frío. Ya. Atención. Profe, entonces cuando, ay, perdón. Cuando queda diferente, es porque sí o sí perdieron la cadena de frío. O sea, la sospechosa. Ah, ya pues. Si la sospechosa queda con sedimento, se ve distinta, no se ve, no sé, pues trans, si la una es transparente, la original es transparente, y esta no está transparente, y son la misma vacunas, se perdió cadena de frío. Si la original es lechosa, pero está homogénea, está parejita, y la de la sospechosa, está con el sedimento abajo, quiere decir que se perdió la cadena de frío. Siempre tenemos que guiar. Ah, ya. Siempre hay que, ya. ¿Sí? Ya, profe. Siempre hay que tener en cuenta la que nosotros sacamos primero, o sea, como la que está bien, y comprobarla con la otra, sí o sí, y si cambia ya está mal. Eso. ¿Y qué se hace en esos casos, profe? Ya, lo que se hace en esos casos es generar un memo, usted va a solicitarle a la enfermera que represente el vacunatorio en el consultorio, le va a explicar la situación, la enfermera va a ver cuáles son las vacunas que tuvieron perdida, cuáles son las que llevaron a vacunar, asumimos que todas las que estaban en el termo perdieron su cadena de frío, y va a escribir un memo. Va a escribir un memo a nivel central a la Cenabás, informando que hubo una pérdida de cadena de frío, y que envían de vuelta, no sé, siete vacunas, tres víricas, dos vacunas de TPE, tres vacunas de lo que sea, ya, que se suspendió la vacunación pronto en todo. Ya. Todo lo que se perdió lo reembolsa. Se va, claro, con los frascos a nivel central, nivel central recibe el memo, deja constancia, devuelve la cantidad de vacunas que perdieron cadena de frío. Y la enfermera, además, como ya está al tanto de la situación, tiene que encargarse de volver a coordinar las vacunaciones en los colegios que faltaban. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Vale. ¿Pasamos la lista o hay alguna duda? No, profe, todavía no tengo duda en ello, profe. Ya, genial. Sí, sí está, Claudia. Se da, se da por hecho, se da por hecho de que las vacunas se estaban todas compartiendo el mismo termo y el termo perdió cadena de frío, entonces todas perdió cadena de frío. ¿Ya? Ok. La lista. Marcela Barca me dijeron que no está. ¿Habrá podido ingresar? Ya, Marcela Barca queda ausente. Génesis Acevedo. Presente. Muy bien. Javiera Alday. Presente. Muy bien. Catalina Arellano. Presente, profe. Very good. Dania Arteaga. Presente, profe. Muy bien. Yajaira Calixto. Presente, profe. Muy bien. Dilayla Castro. Me voy a llamar a Dilayla porque no aparece. ¿Alexandro? ¿Alexandra Chaparro? Presente, profe. Muy bien. ¿Ain Cuadra? Presente, profe. Bien. ¿Bárbara Fuentealba? Presente, profe. Excelente. Nayeli González. Presente, profe. Very good. Carolina Grandón. Carolina Grandón Maturana. Ok. Carolina Grandón queda ausente de la lista. Javiera Gutiérrez. Presente, profe. Muy bien. Lucas. Perdón. Siempre me equivoco. Renato Hernández. Presente, profesora. Muy bien. Laura Llanes. Presente, profesora. Excelente. Voy a llamar acá porque me voy a instalar. Dayana Jaque. Dayana Andrea Jaque Carrizo. Presente, profe. Ok. Valeria Jiménez. Presente, profe. Bien. Anaís Leiva. Presente, profe. Muy bien. Valeria Loyola. Presente, profe. Very good. Ailín Mardones. Ailín Mardones. Ailín Mardones queda ausente de la lista. Francisco Martínez. Presente, profe. Muy bien. Maribel Meléndez. Presente, profe. Muy bien. Maximiliano Órdenes. Presente, profe. Muy bien. Ahí se me pasó. Catalina Orellana. Presente. Muy bien. Valentino Rego. Presente. Presente. Dayan Pabez. Presente, profe. Very good. Geraldine Riquelme. Presente. Muy bien. Benjamín Rodríguez. Benjamín Rodríguez. Benjamín Rodríguez. Benjamín Rodríguez. Cristóbal Rojo. Presente. Bien. Linda Romero. Presente, profe. Very good. Sebastián Luis. Presente, profe. Muy bien. Fernanda Sávedra. Presente, profe. Very good. Diego Sávedra. Presente. Muy bien. Rafaela Silva. Presente, profe. Very good. Melanie Toro. Presente, profe. Muy bien. Lorena Torrejón. Presente, profe. Excelente. Trinidad Valenzuela. Presente, profe. Muy bien. Miguel Millaray Vázquez. Millaray Vázquez. Millaray Vázquez. Queda ausente de la lista. Claudia Villa. Presente, profe. Muy bien. Daniela Zapata. Presente, profe. Muy bien. Y Valentina Zúñiga. Presente, profe. Muy bien. Quedan ausentes de la lista entonces. Marcela Barca. Dilayla Castro. Carolina Grandón. Aileen Mardones. Y Millaray Vázquez. ¿Alguno de las que nombré está presente? ¿No? Ya. La lista se cierra en tres. En dos. En uno. Ok, my dears. Cierra acá. Ok. Eso era lo que les había comentado respecto de la prueba de agitación que nosotros evaluamos, o perdón, que nosotros aplicamos para evaluar la pérdida de cadena de frío frente a la sospecha de cadena de frío. Importante en el aspecto anterior, chiquillos, que sepan que si yo tengo una sospecha de pérdida de cadena de frío, como les comenté, hay que suspender la vacunación inmediata. Pero si nosotros podemos esperar un poco para realizarla a fin de no tener que abrir una tercera vez el refrigerador, va a ser más provechoso que llegar y abrirlo. Ah, llegué a las cuatro de la tarde al vacunatorio, voy a abrir el refrigerador para hacer la prueba. Si yo sé que a las cinco van a cerrar igual el vacunatorio, mejor espero hasta las cinco para hacerla. El termo se está manteniendo todavía con las vacunas en cadena de frío, entonces no va a haber ninguna dificultad en que yo espero un poquitito. Siempre es importante guiarse por las normas y los protocolos, pero también aplicar un poquito de criterio. ¿Ya? Ok. El registro de vacunas. Yo les había comentado el día de ayer que se realizaba el registro de la temperatura del refrigerador de vacunas dos veces al día, ¿verdad? En la mañana y en la tarde, que para esto en efecto nosotros utilizamos la pispasta rojo para la temperatura máxima, la pispasta azul para la temperatura mínima, la pispasta verde para la temperatura actual, ¿cierto? Utilizamos una hoja planilla que nosotros denominamos termograficador. Además de ese registro, nosotros también tenemos los registros específicos de vacunas que se deben realizar cada vez que uno realiza las vacunaciones. ¿Ya? Cinco son en total los registros que se realizan. Cinco. La planilla diaria del registro de vacunas, donde nosotros vamos a ir anotando cada vacuna que se administra. Ponemos el nombre con los dos apellidos del usuario, el root, la vacuna que se le administró y el lote de vacunas. Importante, chiquillos, que ustedes sepan, anoten por ahí, en algún ladito, para que nunca se les olvide. Cuando nosotros hablamos del lote de vacunas, estamos hablando del número de serie por el que se produjo esa vacuna. Es como el carnet de identidad de los frascos de vacunas. ¿Ya? Ese lote de vacunas, nosotros podemos identificar el número y vamos a saber qué vacunas se le administró según el lote que tienen. Importante cuando hay reacciones adversas a una vacuna que a nosotros nos informan porque podemos verificar si han existido algún otro individuo que haya presentado las mismas reacciones. Si es así, nosotros identificamos la vacuna, desde qué lote viene y podemos dejar de utilizar a las primas hermanas o a las hermanas que venían en el mismo lote. ¿Se entiende? Sí, profe, entonces el número de serie es el, perdón, el número de serie de la vacuna es el lote. El número de lote, sí. Sí, ya. Las vacunas, por ejemplo, ya todas las tres víricas multidosis vienen en una caja, voy a inventar, diez, diez frascos de vacunas multidosis, ya, diez frascos de vacunas tres víricas multidosis. Y esa caja que viene con diez frascos viene con un número de serie, un número de lote. Ese lote es el que nosotros tenemos siempre que identificar en nuestra planilla diaria del registro de vacunas, ya. También lo vamos a ir registrando en otras partes, pero es importante que ustedes supieran a qué se referían cuando hablaban del lote. Entonces tenemos una planilla diaria donde tenemos que registrar el nombre, los dos apellidos del RU y las vacunas que se le administra el niño. Hay un registro nacional de vacunaciones o de inmunizaciones, R de registro, N nacional y inmunización, R, N, I. Ojo, no se confundan con el P, N, I. El año pasado puse una pregunta que decía, el lugar donde nosotros registramos las vacunas es P, N, I, R, N, I. Y me pusieron P, N, I algunos como Programa Nacional de Inmunización. No, señores y señoras, registro nacional de inmunización, ya. También vamos a dejar el registro de la inmunización en el carnet del usuario, que es ese típico carnet de control de salud que tenemos los que van al control del niño sano. Se realiza también en la cartola del CESFAM porque recuerden ustedes que los niños que van a atenderse a un control de salud en el programa de salud del niño sano, en el control del niño sano, tienen que ir además de con su carnet de control, van con la ficha clínica y van con su cartola. En la cartolita va el registro de las vacunas que te ha recibido el niño y si nosotros en el momento de realizar el control de salud evaluamos o evidenciamos que el niño está atrasado en sus vacunas, tenemos que empezar a presionar de forma indirecta. Recuerde que no va a poder retirar la leche si no le pone la vacuna, uy, súper importante que le ponga esta vacuna, uy, tiene atrasada la vacuna, quiere ir a ponérsela, vaya, yo la espero, no hay problema, ¿ok? Siempre hay que buscar la mejor forma posible para que el niño tenga sus vacunitas al día. Y por último, también tenemos que registrar en la ficha clínica del usuario, ¿ya? Ya sea que la ficha clínica esté dada por estas carpetitas de papel, que hay algunas que todavía utilizan, o que tengan el sistema de registro en línea. Acá están unas imágenes para que ustedes más o menos vayan viendo. En el cuaderno de salud del Chile Crece Contigo, el cuaderno de salud del control del niño sano, chiquillos, para que no se me confundan, está la lista de vacunas que normalmente recibe el niño, este carnet evidentemente no está actualizado, ¿ok? Esta fue la ojo que yo pude encontrar en el sistema, pero nosotros ya no ponemos vacuna pentavalente y polio, aparte ponemos hexavalente, como toda una sola vacuna, ¿ya? Eso. Entonces van ahí, van a estar presentes las vacunitas, vamos a tener el nombre de las enfermedades contra las que protegen la vacuna, y además va el registro de primera, segunda, tercera, cuarta dosis, a qué dosis corresponde, en qué fecha se administró, y en el número del OOT, ¿ok? Ahí usted tiene que registrar eso. Normalmente se pone la fecha en la que se registró y la fecha de la próxima citación. Hay lugares donde mal ponen solamente la fecha del próximo control, pero es importante para quien revise el calendario saber cuándo fue que se le administró la vacuna, ¿ya? Sobre todo cuando estamos recalendarizando. ¿Qué recalendarizar? Vamos a verlo después de que iniciemos con la prueba. No se preocupen de eso. También está la cartola del SESFAM, donde tenemos que dejar el registro de las vacunas. Todas las cartolas de los consultorios vienen en una orillita con una parte donde dice calendario de vacuna o vacunograma. Viene registrada la vacuna que se espera que se ponga, la fecha en la que se puso, la edad en la que se puso. Importante porque si viene la fecha y la edad no nos coincide con la fecha de nacimiento, uno puede inferir que es porque no han ido a ponerle las vacunas en el tiempo y eso puede deberse a una multiplicidad de razones. Por lo tanto, tenemos harta información para tener que investigar. Esta también es la planilla diaria de vacunación, que fue lo que les comenté, que es la planilla que usted tiene en el consultorio normalmente, donde registra con nombre y dos apellidos el niño, el DNI, que es el root del niño, la fecha de nacimiento, la vacuna que se le puso a la guagua, ¿sí? El número de lote, tres vírica, lote número 20N4572JA324. Ok, y la firma y el sello suyo, su firma, usted puso la vacuna, usted puso. Está también el Registro Nacional de Inmunizaciones, RNI, ¿cierto? Donde usted ingresa con su usuario y va a aplicársele o va a aparecer esta pantallita. En esta pantallita usted va a digitar el root del individuo y le va a salir por defecto todas las vacunas que el niño ha recibido. Este sistema es súper importante que en cuanto se ponga la vacuna se registre. ¿Por qué? Porque si un niño, por ejemplo, se vacuna normalmente en el SESPAM de la Estrella y salió de vacaciones hacia Chiloé, le tocó las vacunas en Chiloé, la edad le tocó justo en Chiloé para recibir las vacunas, el niño puede ir a ponerse esas vacunas en Chiloé, sin problema. Pero la persona que está en el consultorio va a ingresar con el root del individuo. Y si usted, que trabaja acá en Santiago, no anotó las vacunas del niño, la señorita allá que está en Chiloé va a decir, ah, este niño no se le puso las vacunas, vamos a tener que inmunizar de nuevo. No, pero señorita, si yo lo lleve, ¿anda con el carnet de control? No, no ando con el carnet de control. ¿En qué consultorio se atiende? En el consultorio de Estrella. Chuta, la señorita, a llamar al consultorio de Estrella, le van a decir, no, no hay registro nada, porque usted pajarraco el cielo, no anotó ninguna vacuna, po. Y van a tener que volver a perder una vacuna en ese niño. Se va a inmunizar dos veces con lo mismo. Inmediatamente vacuna, inmediatamente registra. ¿Ya? Toda vacuna administrada se ingresa en el registro. Toda. Esta es la hoja diaria de registro que nosotros visualizamos el día de ayer. Yo ayer les di unos ejemplos con los puntitos rojos, azules y verdes. Les mostré cómo se realizaba el registro. Acá hay un poquito más de ejemplo. Cómo se ve el puntito cuando uno va registrando en la mañana, en la tarde, varios días. Y cuando uno los une a través de las líneas con el mismo color que corresponde, cómo se visualiza entonces este termograficado. Además, el termómetro de máxima y mínima, que yo ayer se los mostré, pero no fui muy exacta tal vez, a fin de que ustedes no queden con duda, cuando yo les hablaba del termómetro, que teníamos un área que marcaba la mínima, esta y un área que marcaba la máxima. Yo les comenté que había unos palitos, ¿verdad? Que se llamaban vástagos. Que estos palitos tenían un puntito o una pelotita al final, ¿cierto? Que es la que marcaba la temperatura. Ahí está. Aquí, por ejemplo, nosotros podríamos decir la temperatura mínima. Cero, cinco, diez, quince, veinte, veintiuno, veintidós, veintiuno, veintidós, veintiuno, veintitrés. Veintitrés grados está el puntito, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, si ese puntito está en el veintitrés, es el veintitrés la temperatura que tiene acá. No es por el mercurio. Ah, no, pero que yo veo que el mercurio llega hasta acá. Entonces, no. El puntito del vástago es el que indica la temperatura. Lo mismo acá arriba. Nosotros tenemos la temperatura máxima a este lado y dice, diez, quince, veinte, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, veinte. El vástago está en el treinta, ¿cierto? ¿O no? Sí. Sí. No sé, yo creo que lo veo un poquito más abajo. ¿Cómo te lo veo más abajo? Ay, es que estoy sin lente, profe. No, profe, yo lo veo en el treinta. Claro, porque uno puede decir, por ejemplo, el... Sí, profe, está en el treinta. Sí, ¿verdad? Quizás sería como en el veintinueve coma cinco ya, pero nosotros consideramos treinta acá. Claro, porque el mercurio, de hecho, está más bajo, más cerca del veintinueve. Y nosotros el mercurio no lo consideramos como el valor, sino el puntito. Puntito. ¿Sí? Sí, profe. Y este es el botón que yo les digo, cuando ustedes abren el refrigerador, observan la temperatura máxima mínima actual, sacan las vacunas en la mañana, observan, registran la temperatura. Antes de cerrar el refrigerador, usted apriete este botón. Al apretar este botón, el mercurio va a bajar a cero acá, y este de aquí va a subir a cero aquí. Es decir, va a quedar reseteado. Va a partir como nuevo. Entonces usted cierra la puerta del refri, y cuando toque abrirla en la tarde, va a hacer el mismo ejercicio de evaluar. ¿Cuál fue la máxima temperatura alcanzada desde la última vez que usted abrió el refrigerador? ¿Y cuál fue la mínima? Va a poder tener ese informe. ¿Se comprende? Sí, profe. Sí, profe. Bacán. Sí, profe. Esos se revisan en la mañana y en la tarde solamente. Exactamente. Solo en la mañana y en la tarde. Muy bien. ¿Profe, discurso, puede repetirlo del botón? El botón, cuando usted termina de revisar la temperatura máxima y mínima en el termómetro que les mostré recién, ese botoncito de al centro, usted lo presiona. Al apretarlo, se va a acomodar los vástagos, estos palitos, uh, uh, se van a deslizar a nivel cero, igual que el mercurio, y el termómetro va a quedar listo para empezar a medir nuevamente las temperaturas. De esta manera, usted obtiene la información partida de cero, como nueva. ¿Ya? Señorita Javiera, cuéntanos. Eh, profe, lo que pasa es que le quería comentar, que como usted siempre hace de sala reducida, eh, que me voy a tener que retirar. ¿Por tu abuelita cuéntame? Tengo que ir a cuidar a mi abuelita, que tiene Alzheimer. Y no puede cuidarla mientras trabaja acá con nosotros. Eh, que voy a perder señal, porque acá en mi casa tengo internet, o sea, tengo wifi y ella no tiene. Chuta, entonces es como que no estuviera participando en clases. Pues ya voy a hablar con la señora Carolina Soto para que la saque de la lista. No se preocupe. Javier Alday, ¿sí? Sí. Ya. Profe. Profe. Dígame. Yo también me voy a tener que salir. Chocaron a mi marido. ¡Eh, Chanfle! ¿Quién habla? Así es. Laulena Torrejón. ¡Guau! ¡Diantra, señora, por Dios! Ya, vaya nomás. Voy a ir a ver qué pasa. Gracias. Chao. Chao. Ya, chiquitos. Entonces, ¿están todos claros en relación a qué es lo que tienen que hacer? Acá nosotros tenemos nuestro link de reunión. Está el PPT que acabamos de revisar. Y aquí está la guía formativa para clase 8. Usted cliquea y le va a abrir un documento Word. Ese documento Word es este. Dice, tarea formativa para la clase. Le salen cuatro preguntas. Definir cadena de frío. Ojo, con sus palabras. No saque la información textual. La idea es que ustedes en grupo lleguen a un consenso que se adapte o que se ajuste al concepto de cadena de frío. Luego señalan la ubicación en el refrigerador de los elementos que van dentro de él. Describen el protocolo de limpieza del refrigerador. Coméntenlo entre ustedes. No se guían tanto por el PPT, sino por lo que ustedes aprendieron. Y desarrollar o describir el protocolo de emergencia por corte de luz. Son esas cuatro preguntas. Ya son las 11 con 20 minutos. ¿Qué? Vamos a armar los grupos de trabajo. Van a tener 30 minutos para desarrollar la actividad. Por lo tanto, tienen tiempo para ponerse de acuerdo. Desde este momento están habilitadas la compartición de pantalla. Pueden compartir pantalla y lo ideal es que lo hagan. Las personas que trabajen tengan una copia del trabajo. Los que no trabajan no estén pasando resultados. Perdón usted, ¿qué hora dijo que tenía? ¿La 11.20? La 11.40 casi. Ah, ya. Profe, ¿debemos subir el trabajo? Todos los trabajos se deben subir, sí. Cada persona que realice el trabajo debe subirlo de forma individual. Ojos chiquillos, yo voy a ir ingresando a las salitas con micrófono apagado y con cámara apagada. Quiero ir viendo a los que no trabajan. Por favor, si alguien no trabaja en un grupo, ustedes mándenme la información. Porque es importante que después no estemos asumiendo las flores del resto. Después, esa misma persona que no trabajó va a tener dudas, le va a ir mal, va a reprobar el ramo. Profe, pero si yo trabajé todos los días y cada trabajo yo lo hice. Mire, mire. Nunca participo en clase. Ya. Entonces, por favor, para que estimulemos la participación en grupo, seamos receptivos a la información. Ya. Profe, ¿el trabajo de ayer igual se subía? Todos los trabajos se suben y tienen, no sé, si nosotros teníamos a las 12.20, tienen hasta como las 5 de la tarde para poder subirlo. ¿Ya? No, el de ayer no lo subí. Ya tampoco subí el de ayer, pero lo anterior no sé. Mal hecho. Tienen que subir todos los trabajos porque ese es su registro de que efectivamente realizaron la actividad, po. Ya pasó la vieja, ¿cierto, Profe? ¿Ah? Ya pasó la vieja con ese trabajo. Y, po. Ya. A ver, espérense. ¿Cuál trabajo de ayer? Nosotros ayer no hicimos un trabajo formativo, hicimos las actividades cortas en términos del PPT, ¿cierto? Entonces hacen referencia. A eso me refiero. No, eso no se suben, eso es un trabajo en clase. Ah, ya. No, no, no. Son las que dicen tarea formativa, número tanto, y tienen que hacer un Word. ¿Esa es la número? En eso sí. Ya. Pero las que son en el trabajo grupo al 10 minutos. Ya. Ah, estamos bien entonces. Ya, Profe. Ya, chiquillo. Bueno, ahí está la entrega de la sala. Ahora ingresen a sus salas, comiencen a trabajar. Eh, las personas que quedan fuera de sala y que se les insiste que ingresen y no ingresan, también se les envía comunicación a la señora Carolina Soto, para que está al tanto de que no participan. ¿Ya? Para que no tengamos dificultades técnicas posteriormente. Ya, Profe. Gracias. Ahí anda, Marcia. Profe, yo quiero hacer una conciencia. Dígame, señorita Dayana. Eh, lo que pasa es que, eh, hoy día me toca la segunda dosis. ¿Ya? En el COVID. Y ando muy congestionada, me va a poner a. ¿Está con fiebre? Eh, no. No tenía fiebre en todo esto. Es que empecé con un cuadro, me dijeran, entonces está con un cuadro de principios de sinusitis. ¿Y la doctora? De sinusitis. Ya. No, la sinusitis, en teoría, no es motivo para no vacunar. Ahora bien, como está iniciando un cuadro que probablemente tenga un origen de microorganismo viral o bacteriano, sus defensas están preocupadas de defenderse de ese microorganismo y puede que la vacuna no le haga el mismo efecto. Ese sí es un problema. Vaya a ver si la vacunan, en todo caso. Lo más probable es que le digan, tiene que esperar a que se le pase el cuadro. De momento. Es que empecé el viernes. Ya, Jaira, ya, ahora sí. Cita Dayan, espéreme, cita Daniela, cita Dayan. Vaya nomás al vacunatorio y claro, si le dicen que no puede vacunarse, no hay nada más que hacer. Porque probablemente es por el tema de las defensas. Tiene parte de su organismo defendiéndose contra algo. La vacuna no va a tener el mismo nivel de respuesta que si estuviera sano originalmente. ¿Ya? Ah, es que igual estoy con medicamentos, estoy con amoxicilina. Es que el viernes fui a urgencia y el viernes tiro, me dijo la doctora que empezara a tomar. Ya, en teoría, el problema sería que a ustedes están metiendo un microorganismo que está inactivo, ¿verdad? Pero es microorganismo al fin y al cabo. La amoxicilina como antibiótico igual puede generar alteraciones en lo que es vacunación. Entonces, vaya igual, averigüe y dígale, ¿hay algún problema en que estoy tomando antibiótico? Lo más probable es que le digan, no, no se puede vacunar. Pero le van a dar la fecha para la próxima vacunación o cuando debiera ir, sí o sí. ¿Ya? Ya, ya. Vaya a trabajar a la sala, sí, Dayan. Ya, Daniela, cuéntenos. Cuéntenos. Ya, profe, es que mire, ¿cómo lo puedo hacer yo con las actividades anteriores? Lo que pasa es que a mí recién me cargaron este ramo y yo soy nueva, no lo tenía. Nada, pues no se puede hacer nada con las actividades anteriores, po. ¿Pero no eran con notas? No, no son con notas. Lo que hay que hacer es revisar el aula y dentro del aula están dispuestos todas las actividades que hemos revisado o realizado las semanas anteriores. Están los recursos de aprendizaje dispuestos y están las grabaciones. Por lo tanto, usted a través de las grabaciones es como que hubiera estado en clase aunque no pudo participar mucho. Todas las actividades que están dispuestas en el aula son de aplicación de los contenidos que se dieron en las clases. Por lo tanto, usted si quiere igual puede ingresar, descargar el formato y realizar la tarea sin problema. La única diferencia es que usted no va a tener el acceso para subir esa tarea. Ahora bien, frente a cualquier otra situación, uno dice oye, pero no hizo ninguna tarea las dos primeras semanas, claro. Usted no dice que yo ingresé dos semanas tarde. ¿Ya? Ya. Pero están todos los recursos, están las grabaciones con las clases, todo lo que se hizo. Así que está todo ahí, usted puede igual ingresar en el aula. Está la planificación también, donde se ven las fechas de las evaluaciones. Está todo, todo, todo ahí. Ya, profesor. ¿Ya? Ya. Ingresa su carita de trabajo para que se enganche ahí con las actividades que hagan falta. ¿Ya? Acépteme la invitación, sala 8. Bien. Ok. Vamos a ver cómo van los trabajos y a darle dos minutitos para que se pongan de acuerdo y comiencen a trabajar. Bueno, no están tanto de lo que es cadena de frío, lo que ustedes ya han aprendido. Entonces, les voy a pedir que vayan explicando qué, por qué están poniendo evaporador, qué es eso del evaporador, de qué están hablando. Ya, por último, pero igual se va a poner el día con la materia, pero para entender qué es lo que se les está pidiendo, o díganle, mira, en el diapositivo, PPT, cadena de frío 1, ahí sale esta información, nos va ayudando a buscar información de esto, del otro, mientras tanto, para que se vayan enganchando, ¿les parece? Sí, profe, no se preocupen. Sí, profe. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Yabenja, si no, podéis hacerlo al lado. ¿Han estudiado? Reciente. Hola, profesorcita. Después. ¿Para el termo y trasladar las vacunas? Sí. Sí. No, 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 no. ¿Cómo vamos? Bien. Very good. ¿Catalina Orellana está? Bien, profe. Bien. Vaya. Estaban con el micrófono apagado. Habían dos, ahora ya una y ahora ya no hay nadie. ¿Ya están todos participando por igual? Sí, profe. Como un verdadero equipo, bacán. Sí. Muy bien. Nos vemos entonces dentro de un raquitico. No. ¿Cómo vamos? Súper, profe. Bien, profe. Ya. ¿Están participando todos? Sí, sí. Ya. La Dania está con el micrófono apagado. ¿Alguna razón para que esto haya ocurrido? ¿Dania? Profe, igual estoy ayudando. Ah, ya. Pero está con el micrófono apagado. ¿Por qué? No, por... No sé. Creo que recién no me lo apagó. Sí, ya estaba aportando. Está bacán. Ya, pero micrófono abierto porque así la comunicación se hace más fluida, ¿cierto? Cuando nos comunicamos con el otro. ¿Ok? Muy bien, chiquitas. Les dejo que a las 12.10 volvemos. ¿Ya? ¿Y a realizar el lavado? Realizar el lavado. No creo. Aunque igual podríamos dejarlo ahí así como algún tipo de... Como en paréntesis, bueno, podríamos mejor o no. No, no sé si en paréntesis, pero abajo como recordatorio. No hacer este procedimiento antes de un viernes. O sea, un viernes o un día festivo. Ya que también se debe monitorear como... El refrigerador después del procedimiento. La Crisna, Nayeli y Catalina. ¿Están con el teléfono apagado ahí todavía? O sea, con el micrófono apagado. ¿Están participando? No, me lo recién lo apagué. Ah, ya. Sí, lo van prendiendo y apagando al mismo tiempo para que no se genere como el ruido ambiente. Ya, y Catalina y Crisna están ahí. La Catra estaba hace un momento y fue a... No sé si fue al baño o... Al baño. Fue al baño la Catalina Arellano. Catarellano. Gracias, Silvia. Me llamó la postrada. Ah, vale. Y la Crisna. Que muy bien, ya cambió el nombre de Crisna. Crisna, estás ahí. ¿Estás presente? Profesora, tengo un problema con mi mamá. ¿Estás con una dificultad técnica? No, tengo un problema con mi mamá que mi mamá sufre de pequeñas Cris y entonces estoy tratando de controlarla con el pololo de ella. Ok. Váyale tranquilo. Váyale tranquilo. Ok. Ya, chico. Hay una compañera que no tiene micrófono que es la que compartió pantalla. La In. Ya, no hay problema. A las 12 o en 5 los llamo de vuelta. ¿Ya? Para que se organicen y tengan sus cositas ya listas. ¿En 5? 12 con 5. Ah, 12 con 5. Ya. Gracias, Profesora. Sí, porque a las 5 no sería mucho tiempo para hacer. Tampoco, tampoco. ¿Cierto? Nunca tan eterno el trabajo. Ok. Nos vemos de ahí entonces. No realicé este procedimiento un día viernes o feriado. Y la última. Bueno, es que habla 4. ¿Era podido? Ahí no está sacando. ¿O no? Ya. Algo me pareció haber escuchado. Sí, volvimos con la profe, parece. La profe está aquí mirando lo que están haciendo. Nada más. No han vuelto. No he escuchado decir las cosas entonces. Sí, pero no. Estoy viendo. Bueno, no más trabajando, chiquillos. No quiero interrumpirle. A las 12 con 5 volvemos. Ya, profe. Estoy viendo quiénes están participando. Está Linda, Diego, Laura, Melanie y Rafaela. ¿Están ahí? Sí, profe. Yo sí. ¿Están juntas en la información? ¿Están participando todos? ¿O estamos aquí? No, no he hablado nada. No he hablado nada. ¿Por qué no podía compartir? Pero aportemos. Y no están compartiendo pantalla. ¿Por qué? Porque no, yo no puedo compartir. Me sale error. Yo, profe, en esta oportunidad no pude compartir. Por eso. Pero estábamos escribiendo las respuestas. Estábamos hablando. Sí. Estábamos haciendo las preguntas oralmente. Sí. Oralmente estábamos haciendo las preguntas. Ya, y las estamos anotando. Rafaela, Silva, ¿estás por ahí? Dígame. Sí. Usted estaba trabajando. ¿Y a la Melanie? ¿Melanie Toro? Sí, profe. Ya, acuérdense que tenemos que trabajar en equipo. ¿Ya? Aprender ahora desde chiquiturris a trabajar en equipo. Ya, chiquillos. En cinco minutos más ya hemos de vuelta. Tres minutos más ya hemos de vuelta. ¿Vale? Ya, profe. Gracias. Ya. Ya. Gracias. 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 Cerramos todas las salas. ¿Cómo les fue? Bien, profe. Bien. Ya, acá. Súper. Ya, chiquillos. ¿Quién quiere presentar? ¿Quién quiere hacerlo? De forma voluntaria. La pregunta número uno nada más. Después otro la pregunta dos. Luego otro la tres. Luego otro la cuatro. Deciden ustedes o decido yo. Nosotros, profe. Súper, dele. Ay. Ya. Ya, nosotros pusimos, dice, defina la cadena de fío con sus palabras. Y pusimos, es la forma de mantención, transporte y manejo de las vacunas para así asegurarnos su óptimo estado al momento de ser administrado al paciente. Ya, perfecto. ¿No tienen cómo compartir para ver la definición? Para que los compañeros. A ver. Es que nunca he hecho esto, profe. Soy súper capaz de hacer de aquí hasta la luna lo que se le ocurra. El cielo es un límite. Ya, profe. Yo le comparto lo que dijo la Vale. Ya. Si te vale, usted apriete el botón verde de abajo donde dice share screen o compartir pantalla y aparece. No me diga nunca más que esto no es algo. Usted es capaz del mundo. ¿Sí, señor? Gracias, profe. Ya. Entonces. Pusieron. Ah, ya. La forma de conservación y manejo de vacunas para asegurarnos de su óptimo estado. Buena. ¿Alguien tiene algo parecido o una definición que difiera o que complemente? Linda, linda tiene una definición. Sí, yo agregué que debíamos colocar, a ver, el estado de conservación, transporte y distribución de las vacunas desde la salida del laboratorio hasta la administración al paciente. Eso colocamos nosotros. También, súper, bacán. Vamos complementando con los conceptos, excelente. ¿Alguien más quiere complementar? De a uno. De a uno. ¿No? Ok. Súper. Muchas gracias, señorita Trinidad, por compartir su pantalla y su trabajo. ¿Quién quiere dar la pregunta? Número dos. Nosotros, profesor, ¿usted quiere? Perfecto, dele. No, le puedo compartir, sí, pero le puedo decir. Ok. Ya, era la pregunta, era señale la ubicación de las vacunas en el refrigerador. Bien. Colocamos el orden de las vacunas de la bandeja 3 gabinete. La primera vacuna es la viral, las más sensibles al calor. La segunda son las vacunas bacterianas y el termómetro de mínima y máxima. Y en la tercera van las vacunas de campaña y los solventes. Súper, bien. Súper. Bien, bien. Buena. ¿Alguien tiene la pregunta dos que pueda compartirla con imagen? ¿Qué grupo más participativo? A ver, el grupo de... ¿Ah? ¿Alguien? Eh, no, profesora, creo que no. Prof, yo igual la tengo. ¿Ah? No sé si le gustaría que la comparta igual. Pero sí, pues, si quiere compartir, comparta, pues, mija, obvio. Prof, se quedó pegada. ¿Ahí? Sí, compártela igual, compártela. Eso, compártela nomás. Ahí volví. Ah, prof. Comparta, comparta. ¿Y a quién habló que iba a compartir? Alcanzar a ver. ¿Me quedé pegada de nuevo o me están escuchando? Sí. Oh, ¿se fue? ¿Se fue? Ahí volví. No, no, no. ¿Cómo me fui? Es que el grupo se quedó pegada justo cuando levantó las manos. Sí. Sí. Sacar de la lista. I'm sorry. ¿Quién iba a compartir? Yo, prof, ya estoy compartiendo. Ah, ya terminé la presentación. Dígame la otra. Sí, prof, docente. Sacamos la lista porque él se pegaba. Sí, prof, su internet falló. Sí, pues, ¿qué le vamos a hacer? Ya, bien. Súper. ¿Alguien tiene alguna respuesta distinta que pueda compartir o que quiera compartir? Si no quiere compartir, lo obliga. Aquí no lo tengo yo. A ver. Pero es una consulta, ¿se puede poner también diluyente o solvente? La palabra ideal es solvente, porque yo voy a decir que los diluyentes los utilizamos para el barniz y la pintura. Yo como salía en el... Sí, sale en el PPT como diluyente. Y la verdad es que yo había hecho un PPT distinto y no lo había encontrado para poder ajustarlo. Entonces utilicé uno más antiguo y lo renové. Y no cambié esa palabra. Ah, ya, prof. Entonces es solvente. Es solvente. Sí, lo ideal es que sea solvente. Ya, prof. Gracias. ¿Quién va a cambiar? ¿Quién va a partir? ¿Quién va a compartir? Espérame que me estoy consiguiendo el que teníamos. ¿Cuál? Ya. ¿Dayan va a compartir? Es una de las chiquillas que están conmigo. ¿Dayan? ¿Dayan? El grupo uno de Dayana... La Claudia dijo... Perfecto. La Claudia dijo que iba a compartir. Ahí está la hora. La Claudia que comparta después la siguiente pregunta, po. Pero esa es la consulta... Dígame. Es que usted ya había explicado, pero en mí se me olvidó antes. Cuando vos no presentes una vacuna diluyente. ¿Cómo lo puedo decir de otra forma para que no sea así como tan mecánico? ¿La vacuna liofilizada, dice usted? Eso, prof. Así es. Así se llama, liofilizada. Lo que se... Deja el peperte, prof. Lo que es el solvente para ponerle en formato líquido. Bien. Ya, vamos. Chiquillas, aplíquense. ¿Usted lo ve? Súper bien. Ya. En la... Arriba, arriba, arriba. Arriba en la primera puerta del refri va la unidad de refrigerante. Las cuales se utilizan para preparar el termo. ¿Qué? De... Eh... Si es que vamos a liceo o tenemos alguna otra campaña. O sea, a colegio, perdón. Después vienen las vacunas virales. Las que son más sensibles al calor. Después vienen las vacunas bacteriales. Y el termómetro. Después vienen las vacunas de campaña. Y las solventes. Las que nos quedan de las campañas. Y al final van las botellas de agua fría. Bien. Ojo, las vacunas de campaña son las vacunas de nitruenza. Las vacunas que vienen saliendo por campaña de invierno. Por campaña contra el sarampión. Por campaña contra lo que sea. Y los solventes. Recordar que es el producto mediante el cual nosotros hacemos líquidas. Las vacunas que vienen liofilizadas. Como la test vírica. La vacuna de S.G. ¿Verdad? Vienen en polvo. Y liofilizadas. Con el solvente hacemos que... O sea, en agüita para poder administrar. Bien. Súper bien. Muchas gracias. No, no haga eso. Ya. Y teníamos la cita. Claudia quería compartir la cuatro. ¿Cierto? Agarrando papas. Cita Claudia. Ay, perdón, profe, que estaba compartiéndole a mi grupo por manera interna en el trabajo para que lo pudieran subir. Vale. Ya, compártalo con todo el equipo. Ya, pero... Me dan un segundito, que ahí me pillo la tecnología, pero lo hago. Ok. Botoncito verde de abajo. ¿Se ve? Sí. Ahí se está empezando a cargar. Te tratamos de hacer como nuestras palabras también lo último. Porque nos pidió el tiempo. Esa es la idea, que hagan las cosas... Ya, pues... Pórtela. ¿Qué pasó? ¿Se ve? Sí. Sí se ve. No, no, no. Usted, mi pera, que está ahí haciéndole así a la puerta. Perdón, es la pregunta tres la que nos falta y la cuatro. Sí, la tres. Ah, entonces nos vamos a la tres. Se ve ahí la tres, ¿cierto? Este es el grupo número cinco. Describe como... Describa el protocolo de limpieza del refrigerador. Podemos preparar el termo de vacunas, poner dentro del termo las vacunas, cuando ya tenga la temperatura entre los 2 y los 8 grados, desconectar el refrigerador, abrir la puerta para descongelar de manera natural, sacar bandejas, lavar paredes, techo abajo y fondo con agua jabonosa neutra, enjuagar y secar, cerrar puertas, enchufar y estabilizar. Tenemos que esperar que la temperatura más o menos esté durante una hora con la misma esta. Introducir vacunas, luego limpiar por el exterior, lados a lados, arriba, adelante y por último atrás. Y cuando se termina se le echa silicona para proteger. Nunca hacerlo un día viernes o próximo a un feriado. Bien, súper bien. ¿Hay alguna... ¿Alguien quiera complementar lo que estaba diciendo la compañera? ¡Guau! ¿No? Ya. Yo quiero hacer una aclaración, un C de ratas, porque no sé si a ustedes les dije, y fue mi error, y lo repetí varias veces y eso fue lo peor de todo, la limpieza del refrigerador es paredes, fondo, arriba, abajo. Y parece que a ustedes les dije, fondo, abajo, arriba y paredes. No, profe, nos dijo al revés. Nos dijo, paredes, arriba, abajo, fondo. Se derrata. Y tapa. Les digo, porque yo recuerdo que incluso lo repetí varias veces, después me quedé pensando y dije, no, po, si la parte de abajo es la que va a ser más sucia, no puedo después de que está sucia, levantar la mugre hacia la pared, po. No tiene sentido. Y me quedé dando vueltas, para que vean que uno no es mecánica, sino que anda pensando en lo que hace. Paredes, al fondo, arriba, abajo. Paredes, al fondo. Porque son las paredes, son así, ¿no? ¿Cierto? Una, dos, tres. Estas tres paredes están igual de limpias. Paredes, al fondo, arriba, abajo. De abajo. Paredes, arriba, abajo. Yo me la voy a aprender en una canción. Yo le dije a la chiquiña, acuérdense de la canción de la profe. Es paredes, al fondo. Entonces ahora lo cambiamos. Ya, mi fe de ratas, dígame. Profe, consulta. Dígame, dígame. Se quiero pegar. Ah, otra vez. Pero ¿y cómo yo veo la cita linda que se está moviendo? Se quiero pegar otra vez. Profe, la aplicación de silicono, será para evitar el óxido, es paredes, frente, arriba y atrás. Igual que en la limpieza exterior. Paredes, puerta de adelante, arriba, atrás. Las paredes están menos contaminadas. La puerta está un poco más contaminada porque uno está con el abre, mi, 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 mi. Arriba porque puede acumularse el polvo y atrás que es la parte más sucia. Paredes, puerta, arriba, atrás. Paredes, puerta, arriba, atrás. ¿Sí? ¿Otra vez sería? Otra parte más contaminada. No, 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 no sé qué pegar ahora. Vaya. Ok. Por dentro, entonces, es paredes, al fondo, arriba, abajo. Por fuera, es paredes, adelante, arriba y atrás. ¿Va? Ya. Profe, una consulta. O sea, como uno tiende, no sé, aquí en casa, dejar cosas sobre el refri. En el refri de las vacunas no se puede, ¿verdad? Nunca, no se debe dejar ningún objeto. De hecho, acuérdese que tiene que estar 45 centímetros separado del texto del refrigerador porque el tema del calor, acuérdese que sube primero. Y lo otro es que al tener objetos sobre el refrigerador está ubicando elementos que primero van a acumular polvo y residuos encima, y lo otro es que va a tener algo que va a mantener el calor y se lo va a estar dando todo el rato al refri. No hay que tener ningún objeto arriba del refri. Ni el calendario. Ah, ya, profe. No, no hay que tener un lápiz. No, no hay que tener un lápiz. Nada. Nada. Absolutamente nada. Nada de nada. Exactamente. Y el aseo se hace una vez por semana, ¿verdad? Y el aseo se realiza una vez al mes, más todas las veces que sean necesarias por cualquier otra razón, profe. Cualquier situación. ¿Puedo hacer consulta? Dígame. Sobre la limpieza con lo que es silicona y cera de auto es solamente... Cualquiera de los dos productos. ¿Abajo y atrás o como decían todos lados? No, tiene que ser costados, la puerta, arriba y atrás. Y en la parte de atrás, tener precaución porque hay refrigeradores que tienen el sistema de enfriamiento de forma independiente en la parte de atrás del cuerpo. Y ahí hay que pasar con cuidadito. Por eso uno, después de que pasa la acera, después de que hace toda la manipulación, recién enchufa el refri. ¿Ya? Ya. La pregunta cuatro nos falta, estamos medio justito a tiempo. Así que, ¿quién quiere ofrecerse a dar la pregunta cuatro? Elijo yo un grupo entonces. Tengo la dos, la cinco, la tres. Dos, siete, cinco, tres, ya participaron. Vamos por el grupo, podría ser el cuatro, el seis o el ocho. Ocho. El grupo uno también participó. ¿Y qué grupo era yo? Verdaluno también. No sé. ¿Quién es yo? Dígame, yo le digo al tiro. ¿Quién pregunta? ¿Yo qué grupo era, profe? No sé, me metí en la zona, pero no. La lista es del dos. Sí. Ah, sí, ya. Gracias. Sí. Tenía idea. Aín es del tres. Ya, a ver, el grupo cuatro entonces. Grupo cuatro, donde está Alexandra Zaparro, Carolina Grandón, Danías Arteaga y Valentina Orrego. ¿Quién presenta? ¿Quién presta la pantalla? Alexandra Zaparro está. Yo, yo pongo la pantalla. Bien, súper. Muy bien. Bien. Aplíquense, ilumínenos la vida. Y ahí yo lo presento. El protocolo es el frente del corte de luz, ¿cierto? Sí, sí, sí. Perfecto. Súper. Ya. Primero hay que sellar el refri al alrededor de la puerta, al lado de la silicona, con cinta adhesiva. Después, esperar un plazo prudencial según vida fría del refrigerador. Después, monitorear la temperatura interna del refri y si ha subido o está en seis grados, hay que trasladar las vacunas al termo que lo preparamos previamente. Y si llega la energía, hay que controlar la temperatura una hora antes de poner la vacuna en el refri nuevamente. Ya. ¿Alguien que tenga alguna información como para complementar? Se corta la luz y ¿qué tenemos que hacer primero? Llamar. Ay, llamar. Llamar. A ver, ¿a qué hora? Bien. Llamar y ver en cuánto tiempo se van a demorar, porque depende de cuánto se demore en el protocolo a seguir. Bien, perfecto. Llamamos y dicen, no, señorita, ¿sabe qué? Vamos a tener por lo menos para dos horas de corte de luz. ¿Usted qué hace? Preparamos el termo. ¿Antes de eso? Sellar el refrigerador. Sellamos el refri. Sí, porque de una a dos horas podemos mantenerla ahí con el refri sellado y ya después si se pasa, de ese tiempo preparamos el termo y empezamos a llamar a donde tenemos vínculo para trasladar la vacuna. Eso. Entonces esperamos entre una a dos horas, vamos monitorizando la temperatura del refrigerador que nos fluctúe y pasadas esas dos horas volvemos a llamar. ¿Habrá alguna solución ya para el arreglo? No, ¿sabe qué? Tenemos como parche horas más todavía. No hemos encontrado solución. Entonces usted muy inteligentemente comienza a preparar su termito. Comienza a preparar el termo con toda la calma, espera los 20 minutos que alcance temperatura, revisa que te encadena de frío y hace lo que dijo la compañera. Llama por teléfono según el protocolo, solicita el vehículo de traslado, registra las vacunas que tiene que enviar y las envía. Bien. Ojo, un punto importante en este aspecto. Recuerden que nosotros los termos de vacuna los utilizamos normalmente. Desde las 8 y media hasta las 4 y media de la tarde. Y no tenemos problemas de pérdida de temperatura, ni de aumento de temperatura, ni nada. Entonces, en estricto rigor, uno sí podría esperar 5 horas, 6 horas, con el termo de vacunas, manteniendo una temperatura estable si este no está abierto. Se puede. El problema es que, como todos sabemos, la luz no se corta cuando uno quiere. Se corta en los momentos más idiotas de la vida. 3 de la tarde, te querís puro ir y tenés que estar esperando ahí, ahora si el caso llega a la luz. No, ya hay que arrastrar una línea flefle. ¿Qué? ¿10 de la noche esperando? Si sube la abnega trabajadora. No. Disfrute de su vida privada. No lo haga. Claro, en ese caso, mejor se traslada. Ya, pero siempre consideren que un termo de vacuna es que está bien preparado. Puede durar 5 horas, puede durar 6 horas con la mantención de las vacunas. O incluso, si usted va a estar desabnegada ahí, puede ponerle, ir cambiando las unidades refrigerantes, ir armando otro termito mientras tanto, para traspasar un lado a otro. Pero el protocolo exige el traslado de vacunas frente al riesgo de pérdida de cadena fría. ¿Qué pasa si no hay termo con el tema ahora de las contingencias, que la gente sale a vacunar a distintos puntos? ¿Qué pasa si no hay? Hay, porque en el vacunatorio deben haber siempre por lo menos dos termos de vacuna. Estas campañas ahora de coronavirus son campañas externas, o son campañas extras a nuestro hábito de vacuna. Ahí se trae todo el material. Claro, llegan los termos y ellos salen con los termos a vacunar, pero nosotros en vacunatorio mantenemos nuestro laptop intacto, o cuando más tal vez nos faltará uno de tres termos. Pero seguimos manteniendo dos. Siempre tiene que haber uno en uso y uno de respaldo por si acaso. ¿Ya? Tenemos que subir esta tarea. Sí, hay que subir esta tarea de forma individual para que quede el registro de que usted lo hizo. Y mañana tenemos prueba. Y mañana tenemos prueba, sí. Voy a revisar bien la prueba de todo caso hoy día, para que ustedes también estén tranquilos en ese respecto. Voy a revisar bien la prueba para asegurar que no hayan preguntas, que tengan respuestas cambiadas, como pasó en la formativa, po. Qué susto, ¿cierto? Sí, po. Así que para que queden en tranquilidad con eso. La tarea formativa va a estar disponible para hacer su día hasta las 4 de la tarde. Tienen calete rato. Profe, lo que usted pasó hoy día también va incluido en la evaluación de mañana. Todo. Todo lo que es armado del termo, cortes de emergencia. La prueba de agitación también. La prueba de agitación, todo. Lo que a usted se le ocurra, ¿qué hemos visto? Composición de vacuna, concepto, ¿qué es el antígeno? ¿Qué es el anticuerpo? ¿La vacuna produce el efecto de antígeno? ¿Ah? Verdadero, falso, de todo. Términos pareados. Ya. Son veintitantas preguntas en todo caso, pero sí, la mayoría son de aplicación. Hay poco concepto. ¿Usted fue a vacunar? ¿Y cuánta vale esta? ¿Osted qué porcentaje tiene esta vez? 25%. 25, ya. Gracias. Dentro de las cosas que nosotros... Profe, yo quisiera saber qué pasa si uno, porque no marca la vacuna que le puso un paciente, el paciente se vacuna dos veces. ¿Qué sucede en su organismo? No va a pasar nada, vas a perder una vacuna. Ah, pero el paciente da igual entonces, si se vacuna uno o dos veces, no afecta. No es que da igual, primero hay un costo asociado a la vacuna, y fisiológicamente hablando, el paciente va a recibir un refuerzo de una vacuna que ya tiene. O sea, ya tiene anticuerpos específicos para ese microorganismo, y usted le está agregando unos nuevos. El problema se generaría, por ejemplo, si usted pusiera una vacuna de virus muertos, ya, de virus y bacterias muertos e inactivos, un exavalente, por ejemplo, y en, no sé, en 15 días va y pone una vacuna de virus vivo. Ahí vamos a tener problemas, y vamos a tener problemas porque los tiempos que necesita el cuerpo para poder adaptarse a los microorganismos y pelear contra ellos, en el caso de diferentes tipos de estados de microorganismos, entre vivos y muertos, necesitas por lo menos un mes, por lo menos 30 días. Entre, claro, si son de distintas especies, pero son ambos vivos, puedes esperar 30 días. Si son distintas especies, ambos muertos, puedes esperar 30 días. Si son, ay, estoy viendo, ya. Si son virus y o bacterias que están muertas y o vivas, y administras vacunas que son virus o bacterias que están muertas y o vivas, que tienen diferencia en cuántas están vivas o están muertas y su composición, ahí sí vas a tener dificultades. El cuerpo está peleando contra algo y tú no le estás dando la opción de poder pelear de verdad. Estás agregándole más leña al fuego, más pelea. ¿Se entiende? Gracias, profe. Sí, profe, gracias. Chiquillo, la última cosa, porque yo ya sé que estamos requetepasados y yo tengo que entrar a clases ahora y ya me perdí la vida, pero... Para modo de reconocimiento, y Chiquillo, les quiero pedir aquí un poco la ayuda. Tengo una compañera que esté nueva, que eso hace poquitito. Entonces, de pronto sí pueden ayudarla, orientarla, ingresarla al WhatsApp, estar pendiente de las dudas que pueda tener, ya. La compañera nueva, que escriba su teléfono en el WhatsApp, que escriba su teléfono en el chat, para que los compañeros le agreguen al WhatsApp de la sección. Eso era. ¿Ya? No sé quién tiene... Gracias, profe, si estoy en el WhatsApp, ya. Ah, perfecto, ya, súper. Bueno, aquí, Chiquillo, está la grabación de la videoconferencia 1, que ustedes bien se acuerdan que fue más que nada reconocimiento del terreno. Aquí está la grabación 2, los efectos de la inmunización, generalidades, calendario y resumen, que esto sí era un poco la parte más densa de la materia de lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? La grabación 3, con los tipos de vacuna PNI, la grabación de la 4, aquí, grabación de la 5. Estas fueron actividades que se desarrollaron, si usted desea, puede meter, sabe que consiste la tarea formativa, y desarrollarla en relación a lo que habíamos hablado en clase, y cadena de frío parte 1 con cadena de frío parte 2, y prueba de agitación y registro de vacuna ingresan a la prueba. Todas las grabaciones están dispuestas en el aula, para que las revisen 153.000 veces, por favor. ¿Profe, tenemos que ingresar a la prueba directa, o primero con usted mañana? No, primero conmigo. Está puesta aquí en la videoconferencia 9, la de esta semana, a las 2 de la tarde. ¿Por qué vamos a pasar lista, o no? Y si la pasé. Y el cuestionario sumativo está programado a partir a las 14.20. No va a abrirse antes. Ay, pero es que yo me meto y no quiere venir. A las 2 de la tarde tienen que meterse conmigo, para que pasemos la lista, para darle las indicaciones. Y después, a las 2.20, se abre recién el formulario. Ahí tienen 60 minutos para realizar. ¿Ya? Súper, profe. Ya, chiquillos. Nos vemos y que Dios me los cuide. Chao, profe, gracias. La Valeria, la Valeria, la que me sacó del grupo, y quería que la avisaron. ¿A quién? ¿Qué cosa? A Valeria Loyola la había sacado de Zoom. ¿Yo no he sacado a nadie? ¿No? No, 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 que Zoom la sacó a ella, por el internet, parece, o no sé qué. Ahora hace poco nomás. No, ahora hace poco nomás. Ah, ya alcanzo a participar, ya. Bueno, igual ya estamos súper pasados. Está bien. Ya, que estén muy bien. Cuídense, me doy la mente de la otra clase. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.